Apoyando primero la campaña de Richard Torres. Por supuesto, todos sembramos un árbol este domingo 25, gracias a la Municipalidad de San Miguel. Bueno, todos vamos a estar, quien hable, muchos y muchos artistas más, vamos a estar, sobre todo que es un gesto que tememos tomar todos conciencia, que es un ser vivo, nos da oxígeno y nosotros tenemos que darle amor y sobre todo darle calidad de vida, ¿no? Porque hay gente que pues no le toma ningún, no tiene ninguna conciencia, ¿no? Y sobre todo cuidar el agua, esto es una campaña ecológica en la cual estamos todos dispuestos y hemos despertado a que tenemos que ayudar y a contribuir con el planeta y con el mundo. Agradecer a los árboles que nos dan oxígeno, agradecer a los árboles que nos dan luz, que nos dan sombra, en realidad todo lo que nos da, ¿no? La naturaleza, ¿no? Los pajaritos, todo el mundo, en realidad, tiene que unirse porque tiene que tomar conciencia que sin árboles no sería tan lindo el mundo, ¿no? Sin lo verde no sería tan lindo, es la creación de Dios. En la Escuela Susan León ya son tres sedes, una en Lima Norte, en el Centro Comercial Media Plaza, otra en Villa El Salvador, también en el Centro Comercial Media Plaza, y otra, recién un hijito nuevo, en la Avenida Próceres de la Independencia 23-25, los talleres de modelaje, de teatro, de canto, de ballet, de baile kit, de baile urbano, taekwondo, en fin, son más de 14 cursos, de lo cual me siento bastante contenta, me quita muchísimo tiempo el administrar tres instituciones, entonces, pero bueno, me dedico también al festiteatro, estoy en el festiteatro en Comas, todos los domingos a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde cambiamos todos los domingos de cartelera, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo Soy Luna, La Bella y la Bestia, estamos muy, muy, muy modernos con lo que pide la gallina pintadita, todo lo que pide, y sobre todo que es un bolo social, que es importantísimo, o sea, que todos pueden venir al auditorio de la Municipalidad de Comas, que está ahí, en la Plaza de Armas, al frente, un auditorio como un teatro, con butacas, con escenario, con luces, como tiene que ser, y estamos haciendo campaña en Comas, porque me parece que es parte de la cultura y la misión de un artista, enseñar a todos lo que es un teatro. Me encanta la idea, porque estoy con jóvenes de talentosos, un elenco de jóvenes talentosos, talentosos, muy lindos, lo puedes buscar en la Escuela Susan León, en Susan León Producciones, ahí están todas las fotos de todas las obras que... ¿Qué nuevos proyectos viene de aquí a futuro? Bueno, muchos, muchos, en realidad es cosa de organizarme, porque, bueno, vengo recién del fallecimiento de mi madre, que fue bien complicado, recién tengo un mes, entonces estoy como volviendo a salir, ¿no? Viene, bueno, obviamente tenemos una película que viene muy fuerte, que se va a estrenar, ¿Se puede dar algún detallito de la película? Sí, es una película que está Edwin Vásquez, está Paul Castello, esto Rodrigo Viallo, alguna gente que conocemos, y bueno, estamos esperando que se estrene, la hicimos en Chiclayo, está bonita, se llama Regreso Sangriento, una cosa así, más o menos, no sé si le han cambiado el nombre, lo estamos esperando ya, tenemos un proyecto con Manolo Rojas de hacer una película también, entonces siempre tenemos muchos proyectos y estamos ahí avanzando, avanzando, como podemos.